...y mi esposa también en una reunión especial, y bueno, en fin. Me la pasé celebrando toda la semana. Yo sé. Ah, bueno, me faltó bajar hasta el 15, porque no me di cuenta entonces que también desde allí te estaban felicitando. Pero bueno, te felicitamos, sí, por todo lo que está pasando en tu vida, y la verdad que estamos contentos siempre de tener buenas noticias de nuestro talento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.